Hey, 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 Hey Hey, Rochon Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no quería hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin' in with me for no reason Life drunk got me flores Next to Chanel, back in my pause I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I ain't like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you with your And I know that it's me When I ain't that you put me high by Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get up to the best Only wanna get to me like that How you comin' and go in this high, yo You're up on my body but I know Ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Me estoy cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo y eso es malo Trabajo alejando Trabajo alejando Con la chan Con la chan Dímelo a 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 la chan ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . 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 En el baño. Tu mirada no es confiable. Como Tokio es inestable. Sin importar el daño que has causado. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo. Malo, malo ya! Malo, malo. Malo, malo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.